Nuestra Constitución cumple 30 años. Un día como hoy, el presidente Alberto Fujimori, junto a un notable equipo, promulgó la Constitución de 1993. Constitución que no solo logró que los peruanos tengamos los mismos derechos y obligaciones, sino que también permitió que la generación de riqueza no sea privilegio para algunos. Constitución que logró que se establezcan bases necesarias para la prosperidad de nuestro país y que nuestro mercado se inserte en la economía mundial. Objetivo que en aquel entonces parecía imposible. Se cumplen 30 años de grandes resultados. Reducción de la pobreza, estabilidad económica, equilibrio de poderes, fortalecimiento de la democracia, entre otros. Se cumplen tres décadas de aquella muestra de firmeza y decisión política que logró que nuestro país regrese a las sendas del desarrollo. Gracias, presidente Alberto Fujimori. Y gracias al gran equipo que bajo tu liderazgo hizo realidad nuestra Carta Magna. 30 años, Constitución.